Los minutos finales del programa son para escuchar la reflexión del Padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. Buenos días queridos hermanos, nos reencontramos nuevamente. Espero que haya pasado una muy linda Pascua. En este tercer domingo de Pascua el Evangelio de Lucas nos narra que los discípulos de Maús después de haber tenido la experiencia de reconocer a Cristo en la fracción del pan regresa a la comunidad de Jerusalén y comparte con ellos como lo habían reconocido. A este que se unió a ellos en el camino los escuchó y les iba explicando la escritura hasta que luego se les aparece o lo reconocen en la fracción del pan. Dice el texto, todavía estaban compartiendo cuando Jesús se pone en medio de ellos y les desea la paz. La paz es el don del resucitado que se nos comunica y que nosotros también tenemos que ser constructores y protagonistas de ese don que emana del misterio pascual, comunicar la paz en el mundo donde vivimos, en el trabajo, en la familia, donde nos encontramos cada día. Hay un dato más que es importante. Jesús les muestra las marcas de la crucifixión, las huellas, es decir, de la historia ya transfiguradas y resucitadas, glorificadas. De esta manera Jesús está mostrando que la carne que tomó en el vientre de María Virgen cuando se hizo hombre, en el sepulcro no se deshizo de ella, sino que al contrario la resucitó, la glorificó, la transfiguró. Por eso Pablo también va a insistir en que nosotros ya estamos ocultos en Cristo Jesús a la derecha del Padre y si bien tenemos que asumir responsablemente nuestras tareas en lo cotidiano, siempre tenemos que tener puesta nuestra mirada como cristianos, ahí donde se encuentra ya nuestra vida a la derecha del Padre en Cristo y que estamos llamados a ser partícipes desde el momento del bautismo, es decir, en que Cristo nos hace hijos de Dios, comparte la afiliación y también su herencia con cada uno de nosotros los cristianos. Que tengas un buen fin de semana, que la bendición de Dios Todopoderoso sea derramada sobre vos y tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.